Buenos Días Buenos Días Tal vez se me sale algo con la doctora Ofelia Cabrera en la cual vamos a hablar sobre la práctica de terapia pulpar en dientes y también en dientes deciduos y dientes permanentes jóvenes Buenos Días mi estimado Buenos Días explíquenos toda esta este título tan grande sí, esta información pero es que eso existe pues la verdad que en los niños es una maravilla porque la terapia pulpar ¿qué significa? es el tratamiento de los nervios de los dientes ok y existe desde la dentición de leche o de sidua y en la dentición permanente joven como en la dentición permanente definitivamente cuando las personas tienen problemas hay endodoncia pero en los niños la terapia pulpar podemos realizarle un recubrimiento pulpar directo que es cuando hay una exposición del nervio mínima estamos viendo ahí en imagen en esa imagen ves cuando después de un trauma se afectó el nervio y forma ese ese pólipo o o fístula que quiere salir esas son las partes que uno trabaja en los dientes de los niños que tiene la ventaja de los adultos de que el niño podemos tratar solo la cámara pulpar que se puede realizar una pulpotomía y cuando tratas totalmente los nervios es una pulpectomía no se llama endodoncia en niños entonces lo triste es que a veces llega el consultor y dice arranquele la muela arranquele entonces le digo no yo no arranco muelas salvo dientes entonces cuando les explica a los papás que existe ese tratamiento para salvar el diente de leche entonces te dicen no pero si es de leche lo va a botar entonces cuando les digo ¿sabe cuándo va a mudar esa pieza ese niño? ah la doctora tanto tiempo si entonces los dientes nacen mal en primer lugar el diente de leche es guía de la erupción del diente permanente entonces y si vos no salvás ese diente y dejás porque las mamás dicen me importa es de leche y sigue avanzando aquella carie ya llegó al nervio y en el lápice de los dientes se forma la fístula y eso puede afectar la bolsa del diente sucesor entonces nacen manchados comidos con malformación entonces por eso es importantísimo realizar los tratamientos adecuados y en el momento más temprano mejor y en los dientes permanentes jóvenes ¿qué sucede? a veces llegan con una carie grande ¿por qué hablamos de diente permanente joven? el diente permanente joven es el que ha erupcionado de los 6 años que son las primeras molares permanentes y hasta los 13 entonces hasta los 15 años es considerado un diente permanente joven y poder realizar también un recubrimiento pulpar directo o indirecto ahora hay materiales de tratamiento maravillosos cada día está avanzando más la ciencia en odontología así como en medicina entonces ¿cómo le quitas? a veces un paciente llega con una carie o una sensibilidad y dice doctora me duele ya cuando hay esa sensibilidad quiere decir que está siendo afectada la dentina entonces ahí puedes poner un tratamiento de recubrimiento pulpar indirecto y eso va a hacer que la dentina forme dentina reparativa y cuando el dentista o en un accidente los niños que se fracturan los dientes permanentes tempranamente y hay una exposición mínima del nervio que hay un puntito rojo ahí podemos realizar un recubrimiento pulpar directo eso protege el nervio y produce la dentina reparativa el material que colocamos incentiva la producción de dentina reparativa este tratamiento y esto que usted está mencionando no solo es con dientes de leche usted lo decía que también esto se puede hacer perfectamente con permanentes jóvenes los cuales hasta la edad de los 15 años pero esto no es siempre igual usted tiene imagino que poder sondear si se puede o no se puede por el hecho de que usted ya lo decía muchas veces salen de estos permanentes de manera muy temprana desde los 6 años o también tiene un avance posiblemente que esté muy desarrollado ya no tiene la capacidad para poder llevar a cabo este tratamiento ¿qué hace ello? por ejemplo en los jóvenes adultos porque en los niños ok está bien usted lo decía un diente de leche se le da la protección se le da el resguardo y le permite que la guía para el diente de leche pues sea perdón para el diente permanente sea mucho mejor pero ya en un diente permanente donde es un adolescente y pudo haber tenido un trauma esto ¿qué le permite? ¿cuánto tiempo le da el hecho de que pueda esto se recupera? si toda pieza es recuperable y con un diagnóstico adecuado toda pieza es recuperable hasta cuando se fracturan las piezas y vos guardas el fragmento en agua se lo llevas al dentista y con ese fragmento te reestructuran tu diente no necesitan solo con la resina para unirlo y hay exposición entonces ¿qué pasa con los dientes permanentes cuando ha llegado la caries profundamente ya que llega a nivel de nervio? hay riesgos que se corren en el sentido que puedes lanzarte una pulpotomía con los nuevos materiales y producir que no haya problema o le tienes que realizar la endodonce que ese ya es un tratamiento más serio porque ya es un diente permanente están jóvenes de los 15 años para arriba o una persona de 30 años sabe que esa pieza está debilitada pues porque ya tiene una endodoncia y va a precisar de una corona estamos hablando que alguien que se hace una endodoncia desde los 15 años tiene que saber que tiene una vida útil de cierto tiempo tiene que tener un cuidado increíble con sus dientes ok porque digamos pasa igual con los niños que se aplica esta pulpotomía cuando los niños le aplicamos pulpotomía en los dientes de leche esta puede llegar hasta la erupción del permanente o sea le permite la salida correcta del permanente y cuando lo hacemos hacemos pulpotomía con materiales en el diente permanente joven a veces el diente permanente no ha cerrado el lápice de la raíz y este producto ayuda a que se forme ese ápice y se cierre entonces esa es la maravilla de los tratamientos y por eso hay que realizarlo no pensar que no es salvable es triste cuando llegan al consultorio también casos así que en un accidente pierden una pieza hasta eso podemos realizar que se abulsiona un diente por accidente lo llevas al dentista lo pones en leche es ideal o en agua pero y llevarlo al dentista para reimplantarlo dentro de las primeras 24 horas a ese diente se le puede realizar el tratamiento pulpar y es salvable el diente en cualquier tipo de circunstancias y el fragmentito si hay fractura exacto doctora ok dentro de todo este procedimiento en la parte de adultos de jóvenes de dientes permanentes jóvenes en los chavalos de 15 años muchos sufren de bruxismo creo que es la palabra adecuada esto llega a perjudicar porque existe una presión constante en la noche sin darse cuenta levanto la mano soy uno de ellos yo ocupo un descanso un descanso cruzal busco que morder para evitarlo pero ya se me porque hay terapia para también trabajar en eso y esto les perjudica porque muchos se ven jóvenes y muchos se ven niños los niños tienen la capacidad de estar a carto haciendo este movimiento y ustedes lo mandan a hacer porque es bueno dicen que les permite pero teniendo esta pieza y este del periodo los niños es normal que rechinen los dientes de los 4 a los 7 años es correcto están desarrollando los maxilares pero después de los 8 años ya no es normal ya hay estrés acordémonos que nosotros llamamos la enfermedad del siglo el estrés porque realmente ahora se da cuenta de que el estrés afecta los dientes y nadie creía y afecta en manera general cuando hay mala oclusión hay bruxismo te da problemas de oído te da problemas de dolor de cabeza dolor en la nuca entonces por eso es que es importante la visita al dentista aunque vos pues no lo visitas mucho pero tenés que comprender que y sobre todo si tenés bruxismo primero por el desgaste que va realizándose la corona del diente y a veces hay bruxópatas increíbles que llegan a hacer exposiciones pulpares entonces ahí ya viene la terapia pulpar y ya vienen las coronitas para salvar ese diente si no lo vas perdiendo pues porque llegan a unos niveles entonces yo recomiendo no solo usar el guarda que se llama sino que más bien es un descanso cruzal que traba tu mordida para no permitir los movimientos y te da un descanso precisamente por eso se llama descanso cruzal te toma impresión de los dos maxilares se toma la mordida para que el laboratorio lo haga correcto y quede en la posición correcta tu mordida tu oclusión tiene que estar en posición correcta ya escucharon entonces doctora donde la pueden le ayudo o ya yo le digo antes que me le dé un ataque de risa acá del hotel Colón una cuadra hacia arriba una cuadra hacia el sur a mano izquierda la casa número 80 casa número 80 ahí se encuentra nuestra estimada doctor Ophelia Cabrera para que usted vaya a ver sus hijos por favor y pueden llevarle este tratamiento y terapia para que usted tenga una mejor dentadura no tengan miedo como yo esto es una de las fobias más grandes de la humanidad oiga que era el dentista no tengan miedo vaya no tienen fobia no eso no tienen fobia usted solo llévelo gracias doctora vamos una pausa nos vemos reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni no 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 no